qué tal amigos de la página de rulas jalos pues aquí me encuentro la llamada pulga de oakland buscando buscando cosas para la pesca y pues precisamente encontré algo y ya lo compré amigos así es que miren dejen les muestro lo que compré son puras pesas son puras pesas amigos aquí en pues ahora ya voy a tener para pues ahora ya voy a tener muchas pesas para poder pescar y voy a seguir buscando aquí amigos he encontrado muchas cosas en la en la pulga aquí y pues tengo todas esas pesas así es que más delante les mostraré ya estando en mi casa les voy a mostrar todas las pesas que conseguí aquí es por eso que me gusta venir aquí para para buscar todo lo que me haga falta de de pesas la bolsa está bien pesada no se ha de pesar unas unas 20 libras yo creo o más a lo mejor está muy pesada y pues aquí voy a seguir a ver qué más encuentro para la pesca desde la pulga de oakland california amigos es por eso que me gusta venir a la pulga amigos para para encontrar cosas a para la pesca así es que vayan a la pulga y encuentren sus sus pesas sus anzuelos lo que sea una vez este con un señor compré muchísimos anzuelos ya con su hilo preparados y todo en recuerdo que pagué más o menos como unos 15 dólares pero eso me duraron mucho 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 tiempo y todavía tengo algunos de esos todavía le compré una caja era una caja pues yo creo que pues a veces la gente no sabe cuánto lo que valen y pues lo dieron barato pues seguimos buscando seguimos buscando no he encontrado nada a ver si por acá unas cañas o algo para mirar o pinzas para sacarle los anzuelos también a los pescados pues ya no hay nada de esta parte amigos este de la otra parte porque había muchas cosas para el siguiente vídeo estaré buscando aquí y cosas para la pesca y lo estaré compartiendo con ustedes ahorita pues ya vamos a salir de aquí y voy a ir a mi casa y allá les voy a mostrar todas las todas las pesas que que encontré por 25 dólares me van a servir de mucho si es que vamos para la casa amigos allá les mostraré todo lo que todo lo que compré por 25 dólares para mis pesas de la pesca amigos pues ya llegué a mi casa aquí está la bolsa que les decía de que todo lo que compré en la pulga en el tianguis bueno donde ustedes pueden decir nosotros le podemos decir pulga tianguis bueno este vamos a a sacar todo lo que compré por 25 dólares en la pulga de oakland buscando cosas para la pesca así es que vamos a ver qué es lo que tiene por 25 dólares ya que una gran oferta ahí va eh ahí está vean vamos a ver miren un anzuelito este también es para sacar sacar los anzuelos de los pescados con este con esta punta que tiene aquí la agarras y lo pegues en el anzuelo de esta forma aquí y lo jalas hacia abajo y ya lo sacas aquí tiene un flotador un flotador chiquito y tiene más anzuelitos y robos eh vamos a abrir todo eh pura pesa chiquita pues mucha de la mayoría de estos pues yo los derrito y hago mis plomos a mi medida que quiero del peso más o menos eh casi no me gustan de este de esta figura me gustan más así redonditos porque se avientan para mí se me hace que se avientan más más este lejos más ligero que esta forma y pienso que este se atora más en las piedras que este cuando viene una cuando tú lo vienes arrastrando este el el hilo va a ir por este lado y va a quedar en de esta forma en piedra si hay piedras por ahí queda de este de esta forma así en este a lo mejor puede resbalar porque está en forma en forma este redonda y en este a lo mejor puede resbalar en una piedra soltándole y dándole así lo puedes yo creo que hasta subir y de esta forma me gusta más que en esta pero como no tenía ya hechos ya no tengo hechos por eso me gusta comprar miren aquí esto parece no es si es otro si es otro aquí tiene el ganchito pensé que era una parte de las baterías de los carros que parece miren vean la figura la figura que tiene pero acá tiene el el pico donde va el hilo miren el agujerito pues bueno vamos a separar estas una dos miren vamos a ver tres cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuna veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veinticinco grandes veinticinco grandes hay pequeñas también estas más o menos pueden costar hasta unos cuatro o cinco dólares cada una de estas con cinco de estas con cinco de estas así yo ya pagué todas esas lo que me costó en el tianguis con cinco nomás son cuantas dijimos veinticinco veintiséis más o menos de estas más todavía tenemos triángulo uno dos 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 triángulos tres tres triángulos ahora vamos a sacar este que es un torpedo de esta figura de torpedo uno dos tres cuatro este lo vamos a contar este también seis siete chicos también ocho ocho vean esta esta otra figura también esta es de esta figura estos no me gustan para nada pero por eso a mí me gusta derretirlos y volvernos a hacer uno dos tres este va para acá cuatro cuatro aquí está otro también diferente bueno están estos que les digo que parecen las puntas de batería de carro miren está ese aquí está otro está este que parece una A esos picos puede que se entierren en el lodo de esta forma y se atore para que la corriente no se los lleve también vamos a contarlo por acá este es de los de acá este redondo pues son chicos redondos redondos vean vamos a separar esto vamos a contar por acá por acá eso también que parecen las A esto vamos a contarlo por acá este lado un hilo de anzuelo esto es basura 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 un clotador aquí está otro clotador todas estas pequeñeces casi pues no me sirven es por eso que casi todo esto lo derrito y lo hago a una sola medida que me gusta como ahora ya estoy empezando a pescar mojarra pienso que dos dos onzitas es súper bien súper bien para para mojarras en la playa este size de pesa súper bien estuve calando pesas de de cuatro no esta clase o también se me ha quedado no recuerdo de esta clase pero es mucho peso es mucho peso prefiero ya ya mire que dos onzas para cualquier caña chica o grande unas dos onzas está bien para para la la caña la pesca de mojarritas y pues casi la mucho de eso lo voy a derretir y lo voy a hacer pues nuevo otra vez a una medida que me guste a mí fíjense o no sé este unos unos que unos cinco de estos puede que cueste a lo mejor un dólar yo creo unos cinco o seis unos seis un dólar de esos unos seis de estos tengo un montón no sé unos sesenta setenta a lo mejor de estos o hasta más aquí dos cuatro seis ocho diez aquí son diez se agarrara de puñitos puñitos son más de cien puñitos casi como si fueran de diez son más de cien miren miren vean puñitos ya como de a diez de diez si aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ya son cien ya son cien más o menos unos doscientos yo creo de estos puros chiquitos y pues con cinco de estos amigos pagué todo todo esto por veinticinco dólares así es que voy a tener muchas pesas mucha pesa para buen tiempo de de pesca el anzuelote este aunque no pues no sé un adorno o algo lo puedo tener ahí este si me va a servir andaba yo buscando unas pinzas largas largas más más de las que yo tengo para sacar el anzuelo pero este que tiene el pico de esta forma este se los muestro de esta forma miren vean acá donde se mire ahí ahí está de esa forma es donde se mete el anzuelo y lo lo puchas para abajo para poder sacarle el el anzuelo vean está grande pues ahí está amigos este esto es lo que encontré esto es lo que encontré hoy que fuimos al tianguis pues ahí puedes encontrar muchas cosas y me ha tocado dos veces la suerte como les decía los anzuelos a un señor le compré una caja así grandota por 15 o 18 dólares hace un buen también y todavía tengo muchos anzuelos de esos y esos anzuelos en las tiendas valen como a que será unos 4 dólares a lo mejor pienso no recuerdo bien 4 dólares porque tengo mucho tiempo que no compro anzuelos no compro plomadas en las tiendas solamente ya si fuera algo especial que diga ahora voy a aclarar esto a ver si y yo de ahí pues agarro mis ideas y voy con las plumadas que derrito hago pesas diferentes que a mi medida que me gustan porque pues aquí hay del 6 hay del 4 hay del 5 hay del 5 también 6 hay del 4 3 hay del 3 hay del 3 hay del 5 hay del casi estos no me gustan porque estos están muy gruesos de arriba y no les puedes poner un un gancho para poder amarrar ahí el hilo no me gustan porque están muy gruesos entonces me gusta estos derretirlos y hacer plomada nueva con con su gancho o el que va arriba para que se agarre bien el hilo pues así ahora si ya tengo mucha plomada para para buen rato amigos aquí hay este botecito vamos a ver no pueden oh nomás sale por el lado estos casi nomás son una plomada bien bien y bien que estas plomadas redonditas van cortadas a la mitad y tú cuando pones el hilo las apachuras con unas pinzas nomás para que apriete el hilo y es la pesa y puedes poner las que tú quieras unas 5 6 en línea 5 6 en línea para que haga tu peso que tú quieras para diferente pesca ya sea algo livianito que no esté muy pesada como una pesada en vez de poner una de esta puedes poner 5 de estas entonces pues diferente pero como pues yo casi la mayoría del tiempo me gusta pescar donde en el mar pues en la playa toda toda la bahía pues ahí hay mucha corriente y por eso me gusta usar pesas de un buen tamaño más para la caña del 5 está pesada para la caña pero más o menos como del 3 o del 4 más o menos ahí está bueno pues ahí está amigos pues esto fue lo que encontré en la pulga y un buen hallazgo entonces tengo tengo pesos para rato si les gustó el video compartan y saludos para todos los nuevos suscriptores gracias por ver mis videos y de esto van a salir plomadas nuevas muchas plomadas nuevas que voy a estar haciendo así es que voy a de aquí para adelante también voy a tratar de hacer anzuelos de cómo amarrar digo perdón videos de cómo amarrar anzuelos de cómo usar tu caña de cómo cosillas cosillas que tienen que ir aprendiendo más o menos los que van empezando para que agarren sus ideas también ellos pueden agarrar un poquito de mí pero ya después funcionar diferente a su modo de cada quien como quiera usarlas yo puedo usar de estas y a lo mejor ustedes pueden usar de estas y así pero al igual pues van cada quien va agarrando su estilo de pesca y el tipo de carnada que más les conviene porque pica mucho más en las partes donde ustedes viven porque pues aquí en he batallado ahorita este año he batallado mucho en agarrar algo bueno si pica poco a veces mucho pero no se agarran le he tratado de anzuelos diferentes tamaños este curvados este más más derechos y es muy difícil el pescado ya es muy 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 vivo y pues este he batallado así es que por mi modo de todo si no saca uno no se echen para adelante síganle para adelante y algún día van a ver que van a tener un trofeo como los que yo he tenido a los que no saben pues voy a estar subiendo un video de mis fotos no sé no recuerdo si ya lo un viernes un viernes me fui a pescar en la tarde y pues ya ven muchos de que vas que no vas sacar nada y pero ya ven pura gente negativa entonces pues ustedes no hagan caso ustedes vayan vayan relájense el rato que sea una hora dos horas tres cuatro horas vayan y relajen si se acaban algo bueno y si no también el tiempo pues se pasa de volada y entonces pues me fui yo de pesca esa tarde ya eran las cinco yo creo de la tarde me fui a pescar y me llevé una cañita chaparrita una chaparrita no quería cargar con cañas grandes y tenía un carrete bien chiquito y me la llevé y no recuerdo que carnada eché pero casi siempre usaba el anchovy y que empieza a picar y yo pues ya cuando miré la caña doblada la agarré y la agarré y la traía y no sé no recuerdo pero yo creo que dure más o menos unos veinte minutos yo creo al poder quererlo sacar y no recuerdo si traía la net o lo saqué nomás así con la mano pero ya cuando lo saqué fue un un tiburón leopardo grandísimo llegué aquí a mi casa les dije no que no iba a sacar se los mostré así no ahora si ahí querían todos fotos y una fotita que el tiburón ahora si quieren tiburón ahora si quieren foto pero pero cuando me iba que decían aquí abajo no va a sacar nada pero ustedes no hagan caso ustedes bañan pesquen relájense y llévense una cervecita los que toman unos juguitos lo que sea una botana relájense y pasen el día suave pescando pues bueno eso es todo por hoy amigos con esta plomada y pues les conté una anécdota de de Ruzlas Jalos que de las pesques que he tenido saludos para todos de parte de Ruzlas Jalos desde Oakland California la bahía de San Francisco gracias por ver mis videos y por sus comentarios así es que el que guste hay que ponernos de acuerdo nos ponemos de acuerdo y nos vamos de pesca juntos a ver si tratamos de juntar gente un día y nos vamos todos de pesca para pasarla bien ahí todos todos este un día un día padre un día suave de pesca bueno saludos para todos de parte de Ruzlas Jalos me despido vámonos pues Ruzlas Jalos